Nos encontramos en el mes patrio, así es que quisimos lanzarnos al cine para ver una película mexicana y la película que tenemos lista para ustedes está cargada de mucho drama. Y el cast que lograron reunir para esta cinta nos llama mucho la atención, ya que cada uno de estos actores que está presentes en este proyecto ha hecho muchas películas o muchas otras tantas historias de diferentes géneros. Algunos se han ido a la comedia, otros también se han ido al drama, pero esta película, como les decía, pues sí te va a traer alguno que otro recuerdo, quizá te va a recordar algún familiar que hace mucho que no ves o algún familiar con el que tengas algún conflicto. Justamente es lo que trata esta película que lleva por título Amores Modernos. ¿Cómo son los amores hoy en día? Así tal cual la primera imagen que se te venga a la cabeza es lo que vamos a ver gracias a toda esta gama de personajes que nos van a contar dentro de esta historia. Arranca la película con un suceso pues que es muy lamentable. La familia tiene que reunirse tras la muerte de un familiar y justamente en este sepelio poco a poco van a salir muchas verdades a la luz y aquí es donde se van a dar cuenta que estos familiares no se conocían a fondo entre ellos. Les cuento sobre el reparto dentro de Estambubi. Vamos a poder ver a los Wicca Paleta. Otra de las actrices que quizá ustedes vayan a poder reconocer es Ilse Salas. Hablemos ahora del lado de los hombres. Tenemos a Andrés Almeida y el actor Leonardo Ortiz Gris. Todos ellos en conjunto nos van a traer esta historia que cuando la estuvimos viendo en la sala nos trajo muchos otros tantos recuerdos a otras películas. Por ahí hay una película protagonizada por la desaparecida actriz que no hemos sabido de ella, Diana García que se llamaba Amar o por qué no recomendarles también otra película del 2006 que se llamó Amor, Sexo y Otras Perversiones. Estas dos películas que les acabo de mencionar también son mexicanas y justamente ustedes van a entender que pueden ser muchas historias y al final podemos ver cómo se van a entrelazar una con otra y claro, todas y cada una de ellas tiene que estar presente el concepto del amor y por supuesto, el amor moderno. Te sientan bien las canas. Te valimos madres y te la hablaste, güey. Tú nunca me defendiste, cabrón. ¿Dónde está Armira? Perdón, ¿qué haces con mi papá? ¿Me das un beso? Ni siquiera te diste cuenta que tu mujer le estuvo coqueteando a tu mejor amigo. Y aquí el único enfermo era estúpido. ¿Sí? ¿Por qué? Por Joto, ¿no? Queremos apoyar al cine mexicano, queremos que haya más de este tipo de historias y no simplemente ver puras comedias y no siempre ver a los mismos actores en pantalla. Nos agradó lo que vimos, esperemos que ustedes cuando se lancen al cine también les vaya a agradar y es por eso que le queremos dar una calificación de tres estrellas y media. A lo mejor el final te va a dejar con ganas de saber mucho más de cada uno de los personajes que te estuvieron presentando pero pongan especial atención en la fotografía, en los sonidos que a lo largo de la historia son muy necesarios qué es lo que está sucediendo en la calle mientras dentro de la casa se está llevando a cabo una escena fuerte o intensa y a la par también pongan mucha atención en toda la combinación de colores que a lo largo de toda la película van a estar presentes con cada uno de los personajes. Y en cuanto a la música también cumplió con nuestras expectativas, si ustedes son fanáticos del rock mexicano pues por ahí hay una canción de la banda Santa Sabina con la desaparecida cantante Rita Guerrero así es que todo esto en conjunto es lo que nos va a mostrar la película Amores Modernos. ¿Cómo se dice? ¿Un hacha? ¿Un hacha o una hacha? ¿Un hacha? ¿Un hacha? Un hacha. Ustedes ya nos siguen en nuestras redes sociales, recuerden suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube vamos a estar presentes también en nuestro Facebook, en Twitter e Instagram nos pueden encontrar como arroba solo en Cines MX para toda la información que tenga que ver con el séptimo arte si ustedes quieren saber cuándo van a ser los próximos estrenos de esas películas que han estado esperando desde el mes de marzo pues bueno, bien atentos a toda la información que vamos a tener ahí para ustedes. Esta fue una producción de Arturo Fass mi nombre es Jacinto Vásquez y por supuesto que nosotros nos vemos pronto en el cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!